Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otra parte de nada más y nada menos que la hermosísima Demon de Pokémon Sol y Pokémon Luna y en esta ocasión ya nos encontramos en lo que sería el tercer capítulo del día de hoy si no me equivoco así que vamos a seguir averiguando qué es lo que nos podemos encontrar ok, ok, sigo sin saber exactamente bien cómo era el tema ay, está bien, bien, perfecto no sé cómo, pero me salió a la casi primera, bien ok, bien, por aquí ya vi que no podía ir, pero ahora sí, por aquí que ya podemos ir y vamos a ver qué nos encontramos, eh a Lola y bienvenido ¿a qué estás deseando participar en el desafío PokéCaptura? sí, ¿por qué no? dale, dale así de lo quiero ir las reglas son sencillas obviamente, ¿le daba esto? ¿me iba a explicar? ¿o no le daba? me iba a explicar, daba completamente igual, eh debes atrapar el menor número, el mayor número de Pokémon que posible con un número limitado de Pokémon o sea, podrías añadir a tu equipo los Pokémon que hayas capturado elige bien el Pokémon adecuado para cada situación y podrás atrapar muchos más no obstante, una vez iniciar el desafío no podrás abandonar la zona y al término del mismo, los Pokémon que hayas capturado se devolverán a la hierba alta si te quedas sin PokéBals o simplemente quieres abandonarlo házmelo saber ¿quieres participar? claro que sí, obviamente ok, vamos a ver que ahora me imagino que van a dar el tema de las PokéBals reitero, nunca me dan nada o sea, me dan, me estiran la mano y no me dan absolutamente nada pero bueno ahí se luce el profesor a Cucuy o esa cosa no estoy seguro ah, quería probar algo bueno, ahorita probamos, ahorita probamos, eh eso, así que has venido por el desafío a captura me parece muy bien a mí también, ¿sabe? a todo entrenador Pokémon es capaz de atrapar los Pokémon salvajes que salen de paso atiende bien te voy a explicar cómo hay que hacerlo bien creo que ya todo mundo lo sabemos pero bueno, igual está bien para las personas que están comenzando con Pokémon que creo que son bastantes pero bueno vamos, ahí está Pikipen ok, vamos a ver en este momento tiene un Rockloop que está bastante bien, eh está bastante cool vamos a ver que ahora va a ir con lucha ok, me imagino que lo va a querer atacar para quitarle un poquito lo de siempre ¿saben? lo de siempre aunque curiosamente ahorita los Pokémon que tienen ya están a nivel 30 y tantos que está bastante bien para la demo igual estaba así en Pokémon no recuerdo muy bien el tema de la demo de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha pero creo que era básicamente la misma creo que era la misma cosa si no me equivoco pero bueno, vamos a ver que en este momento ya va a comenzar con su festival de capturas este profesorcito ahí está, una dos y... bien, ahí está lo atrapó a la primera, eh alguien que ya la acabó ¿sabe cuánto de largo es esto? ¿cuánto me queda? yo la verdad es que no tengo la más remota idea pero esperemos que... no sé no sé, espero que quede bastante ok, bien, ahí está es verdad que los Pokémon salvajes pueden atacar pero tal, pero si los capturas podéis este charlazo si al final se convierten en baleados a valiosos y ahora a disfrutar el desafío te estaré animando bien, vamos ahora a completar este desafío en este momento y vamos a... pues sin más dilación comienza el desafío adelante y feliz captura bien a... a ver, quiero... a ver, creo que si le dabas demasiadas veces podías... ¡ahí está! ¡bien! por alguna razón si le das demasiadas vueltas a el tema de... de girar puedes... y... te sale bien todo puedes terminar haciendo eso ¿cómo? porque no tengo la más remota idea pero al final y puedes ok, bien, vamos ahora aquí a ver por aquí podemos saltar ahí está podemos saltar bien vamos a... ok, no es tan grande la zona así que... vamos a atrapar algunos Pokémon que podamos de momento y igualmente vamos a comenzar a inspeccionar toda la zona aquí nos encontramos un Yungos ok, las primeras capturas en la Lola que está bastante bien el problema es que de cualquier cosa lo voy a tumbar así que... vamos con... golpe a aire igual no tiene tanta potencia no tenemos Stab obviamente ya no tiene la habilidad que cambie ¡ay! está absolutamente a nada y ahora mi querido Greninja lo aguanta esto bastante bien vamos ahora con los... a Pokémon creo que nada más es clicar la Y y está listo si no me equivoco ahí está bien lánzale Pokémon y vamos a atrapar a este Yungos tampoco creo que salga la gran cosa de Pokémon la verdad no creo que haya como que ¡wow! eh... los Pokémon los Ultra Ents por acá pero igual y siempre está bastante bien el tema de ver algún que otro Pokémon me encanta esto ok, ahí está perfecto vamos ahora a seguir por aquí a ver ahí está bien bien veo que hayas capturado uno es un buen comienzo gracias a ver a... no, no quería meterme al Tauros quería... tampoco es que pueda ser bastante la verdad tampoco es que pueda ser bastante la verdad solamente nos queda pues capturar algunos Pokémon obviamente no quiero repetir voy a ver que más sale ojalá que salga algo diferente a solamente Yungo o sea bueno Pikipel no me gusta mucho la evolución final pero igual creo que podría estar bastante bien igualmente lo voy a capturar eso créanlo ténganlo por seguro vamos ahora con Golpehéreo el cual no le debería reitero no le debería matar por ninguna razón en este mundo ¡oh sí! ¡oh sí! ¡oh! puede que sí ¿saben? o puede también perfectamente que sí que me lo cargue a ver vengan vamos a buscar otro otro Pikipen o cualquier otro Pokémon estaría creo que bastante bien a ver ahí está bien creo que nada más hay dos así que tampoco es que pueda ser tanto por ende si nada más están estos dos pues creo que me daría un poquito igual vamos a lanzarle directamente la Pokéball así que trataré de capturar ver pues vamos a buscar si hay más si hay más pues los trataremos de atrapar pero pues si no pues mejor me voy porque tampoco tiene tanto caso que desperdicie el tiempo de la demo o lo que estemos aquí en este video simplemente buscando Pokémon los cuales no podemos capturar no tiene bastante sentido pero bueno en fin vamos ahora aquí a seguir buscándonos a ver ya tenemos dos la pregunta ahora va a ser veremos acaso algún tercero no creo que ya creo que se van a repetir y bastante ¿saben? creo que se van a repetir y bastante así que tampoco veo bastante caso quedarme si solamente se van a estar repitiendo así que mejor para no malgastar el tiempo de este video creo que vamos a persuadir de este reto quiero abandonarlo ¿sabes? quiero abandonarlo porque ok bien captura dos ok 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 bien bueno al parecer se van a quitar las Pokémon que me dio justamente que tan caño que es me las pude haber dejado pero al parecer no y ahora los Pokémon ven a la hierba alta el problema es que en este desafío tampoco es que haya tanto que hacer vamos a seguir investigando igual y por acá nos encontramos algo mucho más interesante pero vamos a lomas de nuestro queridísimo Tauros a ver igual y por aquí encontramos algo interesante no sé a ver por aquí no podemos pasar al parecer lo cual está bastante mal pero bueno vamos entonces a ver por aquí Pokémon el problema es que ya no tengo Pokéballs creo no puedo comprar y nada más van a salir Pikipen y Jungos que tampoco es plan no 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 bien bien la pregunta es ¿será acaso que el juego estará en esta misma ciudad cuando comencemos ya el oficial cuando salga Pokémon Sol y Pokémon Luna posiblemente sí lo más seguro es que es que tal vez sino por el tema de que no sé what ¿qué es esto? a ver vamos a investigar a un combate es una lucha tradicional entre dos matchup un espectáculo digno de verse qué suerte la mía hola y tú me imagino que al parecer no podemos pasar porque aquí estos dos están peleando por ende tampoco tenemos ya tanto que hacer y esto al parecer solamente era para realizar la prueba porque para acá tampoco es que puede ir para ningún lado ya que no hay piedra para romper esto obviamente no se va a romper así que todo lo que queda es simplemente irnos y ver qué hay en la ciudad o ver si a lo mejor el profesor nos tiene algo listo o cualquier cosa vamos a ver igual si está a lo mejor este si quiero regresar a lo mejor entonces a lo mejor puede que este ni recuerdo cómo se llama nuestro amigo ¿saben? lo conocimos un par de horas y ya ni siquiera lo conozco pero bueno tampoco es que pueda pedir tanto vamos aquí a vamos a investigar por aquí qué más nos podemos encontrar ok aquí está este ¿cómo te llamas? Tilo bueno ¿y a dónde nos vamos ahora? no sé ¿tengo que ir yo? ok vamos a hablar con el profesor a ver qué nos dice ¿qué tal todo? ¿entras algo? enviar a la versión completa pero al parecer todavía no hay ok pero todavía no hay nada así que a ver a ver vamos a investigar un poquito más nosotros vamos a comenzar a investigar por nuestro lado vamos a comenzar a inspeccionar por nuestro aire ok podemos ir al parecer nuestra madre ya acabó todo anda mira quién está aquí es que me he enterado que estabas en las rebajas de la boutique y como estaba afuera me he dicho va un ratito nada más ay jefa jefa jefecita jefecita pero luego me he puesto a resolver cosas y se me ha ido el santo cielo fíjate que se ha hecho la hora para cerrar la tienda cuando llegue a casa me ayudarías a organizar todo ¿verdad? claro que sí a ver es que si se lo pide a Meow me lo destrozaría todo a arañazos bien ¿creen que tenga nuestra madre que hace un Meow formalola la verdad es que yo no sé pero bueno en fin disfruta que tu día que la infancia son los días dos días ok que la infancia son dos días bien vamos a continuar en nuestra inspección me imagino que por aquí no puedo comprar ropa ¿verdad? en la lola un golfista miquitisma llamada Kalima que además es una buena deportista es hecha para los combates ahora mismo está viendo está está por ahí viendo el mundo pero estoy deseando que lo vaya con nosotros bien por aquí al parecer no podemos entrar a comprar nada aquí termina aquí tenemos una camioneta una camionetita donde está mi mi Meow esto que es este pokémon claro que su ninja aina no lo sé por todos los días pero bueno no se ve nunca así que aquí no hay más ok aquí tampoco podemos hacer absolutamente nada a ver por aquí a lo mejor vamos a seguir inspeccionando uy llegamos a la partida vamos a investigar en la policía puede pasar creo que no no podemos usar por el tema de la policía así que está bastante mal pero bueno vamos a entrar a esta floristería a ver no sé a lo mejor ya hay algo interesante ah mira estos son peluches o no sé eran los pokémon ah como hace calor afuera de chicharras he venido aquí para aprovechar el aire acondicionado también me ha pasado creo que son peluches o algo por el estilo de los pokémon estos vamos a ver cada una de las cuatro les conforma la chipelagualola tiene su indiciocracia una suerte de sabor y atmósferas propios no hay dos iguales bien eso me gusta bastante espero que sea así o sea así vamos a hablar con todo mundo dicen que cada uno de las cuatro islas cuenta con lo que llaman su propio espíritu guardián un pokémon de poder formidable ok bien ah obviamente sería este tapu coco que ya vimos que hay cuatro versiones del mismo lo cual está bastante pero bastante pro en la lola todos los niños realizan un recorrido insular al cumplir los once años ok aquí no está los diez aquí ya está los once nada mal bebé nada pero a ver a ver a ver creo que por aquí si no me equivoco el problema es que no tengo para ver nada que está fatal no tengo para ver no nada a ver vacío pulsera z no tenemos nada que está fatal diablos esto no recuerdo recuerdo que en uno de los trailers podía no slow po que ya lo hacen aquí no me jodas que no me dejan pasar slow slow a ver que dices aquí es que te enseño un sitio genial donde puedes hacerte más amigos pokémon dale 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 vamos ok a donde vas a llevar que me vas a hacer ok al parecer vinimos a algún lugar bastante la senda majalo ok 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 como puedes ver el paso está bloqueado por rocas y más rocas pero podemos desbloquearla pero con la ayuda de tauros esto no es un problema venga pulse el botón b y ahora haz las rocas tanicos bien vamos a hacer esto que nos está comentando esta bella señorita vamos a darle ahí está carga tauros y ahora sí vamos a darle bebé ahí está bien 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 ahí está perfecto perfecto pum 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 tengo para todos tengo para ahora ya ya agarré aquí el truquito eh aquí ahora que ya le agarré el trucrito no hay absolutamente nada que me pare pero aquí que hay ah que gusto ver que lo que te llevas con tauros quien eres tú acaso me trajo para que me violaran que desgraciada ah perdón no en sales modales me presento bueno ah mi nombre real no tiene importancia puede llamarme don misterio lo importante es que has llegado hasta aquí y eso merece un premio se bajan los pantalones y anda toma tu premio aquí tienes un poco de polvo estelar ahora me da tres polvos estelares ok ah para enviar tu regalo a la versión completa del juego ve al centro Pokémon y pide ayuda al profesor Kukui guárdalo y úsalo con sabiduría y no vuelvas a buscarme a ver a ver desgraciado para comenzar para empezar son tres polvos estelares porque carajo voy a querer esto en la versión real del juego es un polvo estelar una porquería a ver por aquí al parecer ya no hay absolutamente nada más ok aquí tenemos unas cuatro unos cuatro totems que están bastante agresivos así que cuidadito señores porque aquí ya da un poquito más de miedo vamos a bajar esto de una buena vez al parecer por aquí no hay absolutamente nada igual voy a inspeccionar absolutamente todo voy a hacer el bailecito porque porque puede porque no ahí está bien no no hay absolutamente nada que valga la pena revisar por aquí así que nada tampoco es que sea un lugar de demasiado interés al parecer donde me trajo esta esta pequeña señorita vámonos ya claro que quiero volver porque ok por qué por dónde me trajiste acaso este es un sueño acaso me drogaste o qué diablos dime que ay es que aquí siguen los slowpox y no podemos pasar slow 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 diablo esto está fatal esto está fatal a ver me imagino que esta va a decir lo mismo no bueno son preciosos algo pero no me dejan pasar los desgraciados a ver vamos a entrar por aquí creo que por aquí podemos entrar vamos a inspeccionar absolutamente todo a ver ahí está vamos a ver aquí qué pokemon sale es una ruta diferente así que piquipex wow ya conocemos toda la pokédex para que me la sigas ocultando ¿sabes? así que no sé no sé a ver vamos a vamos a seguir por aquí a ver igual y por aquí nos encontramos algo interesante uh ok ahora podemos llegar por aquí a otro lado de la ciudad está bastante bien vamos a inspeccionar todo por acá aquí tenemos la estación de policías al parecer ten cuidado si hay siempre tu pokemon a tu lado y no te metas en líos trataré de no hacerlo ¿sabes? trataré de no hacerlo ¿sabes? ok ¿qué es esto? es un gran bull pero en kawaii algo por el estilo buscas un agente competente para un para puesto de hecho ninguna ni otra ¿me puedo sentar? me pregunto al parecer creo que no creo que no creo que no me puedo sentar lo cual está bastante me puedo sentar ¿lo puedo sentarme en serio? ah retrocedimos ya no me puedo sentar antes podía en pokemon x que asco que asco que asco que asco vamos a seguir por aquí inspeccionando ah ¿qué diablos es esto? chum ok ah ¿qué es esto? vamos a entrar aquí creo que esta es una zona diferente a la que ya había entrado previamente así que a ver si por aquí nos encontramos algún ultraente no nada 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 ok bien ah vamos a ver si me sale algún pokemon igualmente ojalá sea alguno diferente quiero ver algo diferente a el piquipec de los executors sigue saliendo a cada rato no en este caso los executors a lolas ok bien vamos 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 a irnos de aquí porque al parecer aquí no hay bastante nada que ver bastante nada que ver ahí está mi nivel ¿saben? ahí está mi nivel creo que aquí ya había venido no sé no sé tómate tu tiempo slow ok bien bien no quiero hablar contigo quiero hablar contigo al parecer que no que no que no quiero que no quiero hablar contigo que no quiero hablar que no quiero hablar contigo ay tampoco ay dos sal para cual ¿saben? vamos a hablar por acá a lo mejor por acá puedo por acá no puedo vamos a ver si me puedo sentar me puedo sentar no cansado este tipo no puedo sentarme al parecer no me puedo sentar al parecer en ningún lado no no puedo qué triste hola hola señorita ¿qué está haciendo? ¿qué dice? las malas son mi predicción me las como de tres en tres no tengo la más remota idea que sean las malas así que ni idea cómete las de tres de cuatro de lo que gustes pero a mí no me digas absolutamente nada crujientes por afuera tierras por dentro las masadas son felicidad hecha fritanga ok son las de este ok 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 bien vamos a entrar por aquí a ver si nos encontramos algo interesante ok ahí está primer pokémon de esta hierba alta y lo más seguro es que sea un pikipec solo hay pikipecs en esta maldita demo o qué pregunta seria solamente hay pikipecs o qué o qué hace a ver vamos a seguir investigando ok al parecer aquí hay un centro bueno no sé que sea esto pero creo que puede ser algo interesante así que vamos a ir a averiguarlo porque de momento ah ok oh hola hey ah wow creí que iba a decir algo mucho más interesante bienvenido a ciudad jauli ok vamos en no sé que sea esto pero se ve que es grande así que puede ser interesante creo que aquí ya ah oh ya aquí fue donde viene con nuestra madre que no te haya sido ya la cazar al parecer no al parecer sigue por acá ok vamos a seguir investigando por aquí no hay para dónde más ir creo que con esta ah oh ok lo bueno y raro a la vez de esta demo es que que nos pide que volvamos cada cierto tiempo porque me dice en 5 días te voy a dar algo este en 11 días me va a dar algo lo cual es curioso y a la vez es interesante no estoy muy seguro pero bueno vamos a seguir investigando a ver ah es que no tampoco quiere para ningún lado este ok pues no vamos a ver al profesor a lo mejor a mí es algo diferente ok no tengo así que no puedo no como no puedo ni una ni otra pues me da bastante igual porque me da que no el problema es que ahorita no tengo la más remota ya para dónde ir pero lo vamos a averiguar a lo mejor he tenido que completar algo con esta onda de la captura Pokémon no estoy seguro en lo más mínimo pero antes de acabar este capítulo lo vamos a inspeccionar un poquito más pero es que ya no sé para dónde más ir porque el tema de los de los de estos por aquí no puedo pasar de los slowpox no me dejan avanzar que eso me está bastante mal pero como este capítulo ya terminó y bueno ya está a punto de terminar y ya inspeccionamos casi casi que todo lo más seguro es que ya en el capítulo de mañana pues sepa qué hacer porque ahorita no tengo la más remota idea ¿saben? así que creo que sería todo por este video que espero que les haya gustado un montón que lo puedan apoyar a muerte gracias por estar en este video y por apoyarme en esta demo que espero que la sigan hasta el final nos vemos pronto con más y más y adiós amigos chau chau chau